2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, go más. Para patear 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, go más. ¡Eso es, paso polio! muy interesante lo que viene, obviamente como es danza o edición conteo, es el mismo conteo de ustedes lo ideal es que ustedes incorporen esos movimientos a las acciones lindas